Hawái se prepara para recibir al huracán Héctor, que el domingo llegó a un grado 4 y ya descendió a un grado 3. Se estima que pasaría por el sur de Isla Grande en su camino hacia el oeste por el océano Pacífico. Las autoridades de Isla Grande han tomado precauciones porque además está pronosticada una tormenta tropical que podría generar olas gigantes. De todas maneras, a Héctor no le queda mucho por destruir porque mucho ya lo destruyó el volcán Kilauea.